Y a 13 días para que llegue el 2020 hay cosas que tenés que saber para que tu negocio esté online. Obviamente. Exactamente, claro. Vamos a hablar de plataforma, vamos a hablar de herramientas que sí o sí vas a tener que utilizar el año próximo. Algunos todavía están rezagados, que no saben si iniciarse o no en este mundo digital porque les cuesta, porque no se animan, porque es todo un cambio muy importante en muchas empresas. Pero bueno, aunque sea ir teniendo en cuenta estas herramientas que vamos a mostrar hoy, un poco para los pequeños y medianos negocios, para empresas también, como por ejemplo Canva. ¿Qué es esto? Es un sitio web, canva.com, pero que te permite, como estamos viendo en pantalla, poder hacer por ejemplo publicaciones para Instagram, para Facebook, para lo que estemos buscando, porque puedes hacer hasta las miniaturas de YouTube, tu logotipo lo podés hacer con esta aplicación que es un sitio web. Te registras y podés empezar a utilizar ahí donde dice Witten Vacation, ahí podrías, por ejemplo, escribir el texto que vos quieras y tenés tu propia publicación. Lo descargas como un archivo JPG, BMP, el que vos quieras y lo haces tuyo. Tenés una posibilidad de hacer muchísimas cosas con una versión gratuita y si no, podés pagar, no es tan costosa, una versión paga para poder hacer esto profesionalmente como es mi caso. Bien. Y vos modificás lo que querés. Lo que vos quieras, tanto las imágenes, los marcos, los colores que estamos viendo, los textos, todo lo que vos estás ahí está para cambiarlo. Perfecto. Vos ponés lo que vos quieras, te sentís identificado con algo que querés decir, por ejemplo, suponía que vos tenés una empresa que vende lentes, entonces le ponés en el buscador anteojos o lentes y te mando un montón de plantillas, imágenes y que de ellos vos agarrás el que te sientas identificado, cambias el texto y ya tenés tu publicación. Me encantó. Bien, buenísimo. Es fantástico. Segunda aplicación. A ver. MailChimp. ¿Qué es esto? MailChimp es un organizador, un emisor de correo, es una plataforma que te permite hacer eso que estaba viendo, enviar correo de manera muy sencilla y tener newsletters. No vamos a explicar los newsletters porque es un poquito más complejo, es un servicio que muchas empresas damos, pero bueno, el MailChimp lo que te permite es administrar tu correo electrónico con tus clientes de otra manera, en otro nivel. Me encantó. No solamente te permite, por ejemplo, hacer un correo bien vendedor, esos correos que vos decís, qué bueno, qué bien diseñado. Claro. Ya te lo muestra la plantilla, vos tenés que poner los textos como habíamos mostrado antes, sino que además hasta 2.000 contactos podés utilizarlo de manera gratuita, le envías el correo, tremendo correo que le envías y además te da las posibilidades que vos sepas si la otra persona si lo abrió, si lo leyó, cuándo, en qué horarios, para vos podés empezar a tener control sobre tus emisiones de correo y poder tratar a tus clientes. Muy bien, 2.000 correos entonces. Gracias a todos. Hasta 2.000 contactos vos podés tratar por mes y eso es un montón. Es un montón. No, es un montón. Podés hacer un montón de cosas con esta plataforma. Bien, y que todos tus clientes se enteren de todas tus novedades. La siguiente. WeTransfer, WeTransfer, ¿quién no ha tenido que enviar un tremendo archivo y cómo hago para pasarlo? Porque por WhatsApp tengo mis limitaciones, por correo ponele, pero no es la forma ideal. WeTransfer es la plataforma ideal para poder enviar archivos grandes de hasta 2 GB, 2 GB que es un montón. Es un montón. De manera gratuita. Encima no te tenés ni siquiera que registrar porque con solamente poner cuál es el correo del destino, incluso como vemos ahí, podés poner tu correo, el del destino y un mensajito. Che, acá te mando la foto del casamiento. Perfecto. Y sale. A la otra persona le llega un link a su correo. Ajá. Pica ese link y empieza a hacer una descarga velozísima porque estos son servidores bien importantes. Entonces no hubo ni tiempos importantes, ni problemas, ni registros, ni nada. Todo esto es bien sencillo. WeTransfer es una plataforma que piensa en eso, en hacértela bien, bien fácil. Además, si no te bajó, si tu amigo se olvidó, si no lo hizo, tenés 7 días para hacerlo. Che, me está avisando la plataforma que todavía no bajaste los años. Ah, me olvidé. Ya te lo bajo. Es genial, es genial. Realmente es genial. WeTransfer. Cuarta, pero última. Fiverr. ¿Qué es esto? Fiverr viene del número 5. Es como de cinqueando o algo por el estilo. ¿Qué es? Esto es una plataforma donde todos los freelance se pueden meter ahí para dar, por ejemplo, traducciones, diseño gráfico, programación. Entonces vos no sabés a quién recurrir. Te metés en Fiverr.com y ahí tenés un montón de freelance que están ahí expectantes y que normalmente por 5 dólares te hacen un trabajito. O sea que vos en esta plataforma tenés la posibilidad de comprar, de buscar lo que necesitas o de ofrecerte también. Claro, exactamente. Tanto uno como otro. En el caso mío, por ejemplo, yo hago imágenes para negocios. Le pongo imágenes que venden. Entonces a mí me contratan, 5 dólares y yo te hago una imagen para tu negocio y demás. Si querés un logotipo, bueno, ya no sale 5 dólares. No, claro. Sale bastante más. Pero tenés versiones gratuitas que de pronto entregás un logotipo básico sin ninguna otra posibilidad. O sea, esto es lo que yo hice para vos. ¿Te gustó? Sí, me lo quedo. Bueno, te sale tanta plata. Ahora, si vos querés invertir más, podés hacerlo ya con transparencia, podés hacer varios formatos, podés hacer otro tipo de cosas. Bueno, pero arrancá de 5 dólares. Me encantó. Sirve para un montón de cosas. No solamente para diseño gráfico, sirve para programación, sirve para lo que vos quieras. Los trabajitos que sean digitales, tenés ahí un montón de gente que está dispuesta a hacértelos. Bien, ¿y la última? La última, WhatsApp Business. Ahí estamos. La aplicación de WhatsApp para negocios que mucha gente aún no la ha instalado porque esto es relativamente nuevo, en el año 17 nació esta aplicación y yo estoy haciendo muchísimas cosas en mi canal de YouTube para la gente que quiere aprender sobre esto en nuestro canal de YouTube, pueden contarlo. Fíjate que ahí estamos viendo el catálogo. ¿Qué es el catálogo? ¿Es esto? Esto es algo muy nuevo. Si vos, por ejemplo, tenés una panadería, ahora podés tener la posibilidad de, mediante ese catálogo, como vemos a la derecha, mostrar tus productos, cual si fuera un sitio web, en tu propio WhatsApp. O sea que yo te tengo a vos registrado como contacto, me meto en tu perfil de WhatsApp para empresas, porque es la única manera, y puedo ver tu catálogo con todas las cosas que vos fuiste publicando. Ves el precio, ves la descripción, incluso, como lo hice yo y lo demostré, un link para que vos puedas comprarlo desde Mercado Libre. Excelente. Tremendo. Es excelente. Es una nueva red social, en realidad. Absolutamente. Entonces te permite responder rapidísimo porque tenés muchas cosas para automatizar, para dar respuestas, siempre para, esta está pensada, esta aplicación, para pequeñas y medianas empresas. Pero para todos los que tenemos negocios, que trabajamos con clientes y demás, WhatsApp Business es claramente la aplicación que tenemos que tener porque cerrás operaciones. Lógico. Viste, vos haces todo, te llegó el cliente por WhatsApp y tengo que responder, que te hace una pregunta, sí, esperá que estoy respondiendo. No, ya tenés la respuesta lista, haces una barrita, con una letra nada más, ya tenés todo un choclo así de cosas, ya diste una respuesta, la podés automatizar por si te vas de vacaciones, por horario, por lo que sea, es fantástico. Si querés saber más o volver a ver esta columna que fue muy interesante, hay muchas cosas para apuntar, ¿qué hacemos? En nuestro canal de YouTube, Soy Carlos Ibarra o en nuestro sitio web, soycarlosibarra.com Muchísimas gracias. Gracias.